Hola, soy Ángela y si quieres saber cuáles son los clichés que amo, te doy la bienvenida a ArcGidsBooks. Hola mis queridas y queridos arcadianos, espero que estén muy muy bien el día de hoy. En el video de hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, raro, que no he tratado aquí en el canal, pero se me hace muy interesante para contarles, los amados u odiados, o en todo caso famosos, clichés literarios. Yo definiría el cliché como una temática que está siendo reiterada constantemente en distintos géneros literarios, pero se hace presente sobre todo en algunos en particular, así que los clichés de los que les voy a hablar en este video generalmente se presentan en novelas juveniles o novelas que sean como para un público más amplio, es decir, esas novelas que se vuelven virales. Estuve consultando tipos de clichés porque había unos que no se me ocurrían a mí, pero otros que yo decía tal vez será que esto es considerado como cliché, y lo que encontré es que muchas cosas que a mí se me hacen normales, que no son clichés, se consideran clichés. Y en realidad para mí no son clichés porque no son temáticas que se aborden siempre de la misma manera, sino que son temas que son elegidos en nuestros tiempos porque tienen cierta pertinencia, así que no se me hacen tan clichés, pero igual por ahí los vi, así que los voy a mencionar por acá. Y de todo esto me hice una lista con los clichés que amo y los clichés que odio. Y adivinen qué, son muchos más los clichés que odio que los que amo. No se alarmen, o sea, tampoco es como que tengan que hacer algo totalmente nuevo, porque en el mundo en el que vivimos ya hay tantas cosas escritas, que es básicamente imposible que lo que tú escribas o lo que yo escribo sea algo totalmente nuevo que nunca jamás haya visto. Lo que marca la diferencia es la manera en la que lo planteamos y el análisis, el trasfondo crítico que tal vez podamos hacer de esos temas en particular. En la segunda parte de este video les hablaré de los clichés que odio, y ahí sí va a ser un poco más alcente y más polémica la situación, pero obviamente todo eso está justificado. Así que sin más preámbulos, ahora sí comencemos a hablar de los clichés literarios que amo. Y por supuesto, ¿por qué? Porque, aunque incluso a veces yo me lo pregunto. Una vez hecha esa aclaración, comenzamos con el primer cliché que amo, no lo puedo evitar, el famosísimo triángulo amoroso. Lo que a mí sí me parece cliché es la manera en la que se toca el tema, más no el tema en sí, porque puedes escribir sobre un triángulo amoroso de una forma totalmente original. Pero lo que yo sí les digo sobre los triángulos amorosos es que no deben ser forzados. Está bien la chica con un chico y de repente aparece nuevo amante salvaje y las cosas cambian, pero es que se ve que no hubo ninguna introducción y es como para forzar una continuación. Lo importante de los triángulos amorosos, a mi parecer, es saber plantear bien el porqué de ese triángulo amoroso, que tenga antecedentes, que tenga unos buenos fundamentos. Un ejemplo perfecto de cómo no hacer un triángulo amoroso. ¿Y por qué me gustan los triángulos amorosos? Se preguntarán ustedes si estoy diciendo todas estas cosas. Me gusta cuando están bien fundados, cuando el autor se nota que nos dejó pistas anteriormente para que nosotros vayamos descubriendo que eventualmente podría llegar a plantearse un nuevo personaje como posible rival del que ya parece que todo lo tenía ganado. Ese romance pueda tener obstáculos que nos remitan a nuestras propias contradicciones como humanos, que a veces no sabemos lo que queremos. Y eso en parte, en ocasiones, le da cierto realismo a los romances. Que no todo es color rosa y que todo aquí, que el amor y que vamos a terminar juntos para siempre. Sino que a veces descubrimos que ese gran romance que se estaba planteando por una parte puede que no sea la mejor opción. Así que por ahí es más o menos por lo que me gusta, aunque a veces es como gustos extraños que tiene uno que no sabe por qué. Segundo... Es que aquí tengo mi cuadernito. Segundo cliché que amo. Protagonista rara, exclusiva, única y diferente. ¿Qué es lo que me gusta de este personaje? Yo no amo las novelas en las que la chica hace lo que todo el mundo hace, que le gusta la música que a todo el mundo le gusta, tiene los hobbies que cualquier otra persona le gusta. Me gusta que los personajes, sobre todo cuando son los principales, tengan algo, algo diferente, sea defectos, sea particularidades que pueden ser buenas o malas, que incluso podemos reconocer de personas a las que hayamos conocido en un punto de nuestra vida y son puestas allí en ese personaje de una forma tan natural que resulta atractivo. El problema es que muy pocos libros logran crear ese tipo de personajes diferentes que no sean el prototipo de chica que quiere ser y que le gusta ser única y diferente y que no soy como las demás. Esa frase es clave en este cliché. Es que actualmente cuando uno dice no soy como las demás, pues es que, hija, desde ahí ya te convertiste en una de las demás. No se trata tanto de que un personaje diga que es diferente, que se reconozca, que se proclame a sí mismo como diferente y especial, sino que sea algo que vaya descubriendo el lector. Y cuando sucede eso, la verdad es que a mí me encanta, porque es difícil encontrar personas realmente originales y eso lo vemos reflejado también en los personajes. Número 3, la resistencia. Que yo cuando leí que esto era un cliché, yo dije, ¿pero qué? O sea, ¿qué me estás contando? Porque una resistencia es un tema que puedes abordar desde tantas perspectivas en un mundo en el que los medios de comunicación constantemente nos plantean que somos personas felices, que nueva felicidad está en las cosas materiales, pasa por encima del arte y se lleva en ese camino muchas cosas importantes que no deberemos perder de vista, pero lo estamos haciendo la humanidad entera, que sí, es una perspectiva un poco dark. Pero es interesante ver cómo se propone esto de que hay un grupo de personas que no tragan entero, que tienen un lugar de enunciación desde el cual exigen ciertos derechos, proclaman igualdad, proclaman esta idea de derrocar a un gobierno opresor. Pues sí, la verdad es que me gusta, no les voy a decir que no. Y el problema fue que desde que comenzó esto de los Juegos del Hambre ha habido muchos libros que quieren hacer lo mismo y que no les sale tan bien. Pero bueno, vamos con el siguiente cliché. Ancianos sabios. El típico ancianito que va por ahí en la vida dando consejos así como a quien se le acerque, toma tu consejo. No podemos evitar esperar el momento en el que esta persona va a decir algo interesante que generalmente es un discurso lleno de sabiduría que nos traen este tipo de personaje que está ahí pues precisamente para darle el lado sabio, el lado profundo a veces al libro. Pero siento que es algo que pasa mucho en la vida real y que tal vez podríamos manejar la imagen de este viejito porque por ejemplo Gandalf y Dumbledore son como... encuentra las cinco diferencias. Pero es un personaje que a mi parecer le da voz a los ancianos. Nuevamente reconoce la importancia de estas personas en nuestras vidas. Siento que este tema de la vejez es bastante repudiado y se trata de omitir. Creo que es algo que no debemos perder de vista. Pero sí, creo que se puede abordar de una forma más original. El siguiente cliché son los sueños. Que tal vez yo no soy tan traumatizada con este cliché porque no he leído tantos libros que como que estén llenos de sueños recurrentemente. Y cuando los he encontrado no son sueños como proféticos o súper descriptivos que ya son como que... ¡Despiértate por Dios! Y que pase algo de verdad interesante. Sí, hay escritores que creen que poner sueños es muy cool pero pues de tener importancia ese sueño pues perfectamente podría saltársele a la persona que está leyendo y no habría ningún cambio. Ahora bien, cuando estos sueños son cosas que en realidad son manifestaciones del subconsciente, del personaje cosas que ya son bastante realistas que son preocupaciones, manifestaciones de ansiedades tal vez de deseos, de anhelos que tengamos los encuentro muy acertados e incluso creo que le pueden dar tridimensionalidad tanto al personaje como a la historia. El siguiente cliché es nuevamente algo romántico y aquí voy a abarcar dos en uno solo que son el amor prohibido y el famoso de enemigos a amantes. No es en absoluto algo que no se pueda predecir es decir, lo malo de este cliché es que puedes ver en cámara lenta como, ah, ahí van, sí, se están enamorando. Y es curioso porque aunque lo puedes predecir personalmente a mí me gusta sentir eso me gusta sentir que esos sentimientos de negación están ahí permanentemente poniendo conflictos entre los personajes volviendo a esa relación algo que no sea tan común como que eso de que él instaló este amor instantáneo que es algo que sí va en los clichés que odio y pues les hablaré más en profundidad en ese video pero con esto de que se odien y parece que después se aman pues la verdad es algo con lo que no he podido luchar o sea, me gusta mucho cuando lo encuentro en los libros sean de romance o de corte romántico lo que tienen en común estos dos clichés es que tanto el amor prohibido como los enemigos que se vuelven amantes nos plantean un amor que puede en algún momento verse frustrado. ¿Por qué? O porque el odio gana el amor o porque lo que impide que ese amor sea consumado pues es algo demasiado trascendente más grande que el amor de sus personajes incluso que ellos mismos y pues no sabes si va a terminar bien o va a terminar mal y la verdad eso me gusta pero ahora que me pongo a pensar, mi gente es tan difícil hablar de una cosa romántica que no sea cliché en la actualidad si se aman mal, si se odian mal si hay algo que haga que ese amor no sea posible entonces también está mal entonces Siguiente cliché, antihéroes que permíteme decirte, por favor que un antihéroe no es un cliché o sea, yo interpreto al antihéroe como un personaje que es la parodia del héroe es decir, no es un personaje perfecto que todo le sale bien que tiene una historia limpio que es muy bondadoso sino que es una persona que se tropieza estrendosamente a cada nada que tiene cosas frustradas que tiene un pasado que tal vez no está muy limpio y este antihéroe se me hace mucho más interesante que el héroe que es un cliché de los que no me gustan en realidad porque hay muchos escritores que confunden el hecho de que un personaje sea principal con el hecho de que sea una persona real es decir, puede ser tu personaje principal y lo puedes amar y todo lo que quieras pero no tiene que ser una persona a la que todos amen ya desarrollaré mejor esa idea del personaje principal en ese otro video que como que estoy que me salto a ese otro video de los clichés que odio pero sí, debo decir que me encanta la idea del antihéroe y de hecho si han visto The Umbrella Academy pues ahí verán parodias de héroes seré yo un antihéroe ya casi llegando al final está La Aventura Inesperada el ejemplo más práctico de este tipo de clichés está en El Hobbit este evento en el que desde las más tempranas páginas del libro encontramos un personaje que está tranquilo ahí que va por su vida normal se nos plantea una situación regular algo rutinario y de repente Zaz Aventura Salvaje aparece y desde ahí pues su vida cambia y se tiene que salir de su zona de confort y enfrentar enemigos batallas cosas a las que nunca se había enfrentado antes y eso a mí la verdad me parece muy interesante siempre y cuando no esté sobrepuesto pero hay libros en los que esperen les tengo un libro yo sé que hay muchas personas que aman a Cazadores de Sombras pero la verdad yo siento que a veces cuando pasamos de sopetón de la realidad a la ficción no es algo que yo admire no es algo con lo que yo me sienta cómoda al leer acá como se trata de un mundo fantástico que está insertado dentro del mundo real pues no hay como una transición sino que las cosas de una comienzan a pasar y en el momento menos pensado estás haciendo cosas mágicas estás siguiendo personajes mágicos que les pasa cosas extrañas y a veces eso a uno no lo convence como lector pero cuando los libros tienen cierta o preludio que te anticipa a ti que va a pasar algo interesante que no es como que fantasía que va a ser sobrepuesta en el mundo real sino que en realidad es un mundo fantástico en el que cualquier cosa se puede esperar entonces sí, sí me gusta el último cliché es otro de esos que yo digo ok, pero cliché qué es como decir es que el nudo de un cuento es cliché porque es un conflicto que al final se resuelve pero una batalla final sobre todo en novelas fantásticas que tengan corte épico ¿cómo quieres que no haya una batalla final? esto de que a veces se pierden personajes amados que a veces que gana el héroe o que parece que va a perder y después gano esto sí me parece que se puede manejar de una forma más interesante pero me gusta mucho cuando llegan esas batallas de hecho es como cuando tú estás jugando un videojuego y sabes que pronto llegará tu batalla con el boss y es como que quiero que pase es algo que necesito que pase porque le da la conclusión a esta aventura en el Hobbit también pasa por cierto y en muchos otros libros que de hecho si no tuvieran esas batallas épicas finales creo que perderían demasiado y bueno mis personitas lindas ahí están los clichés que amo que no me fascinen tanto no todo lo que se aborda de manera reiterativa en los libros es cliché y cuando están bien hechos yo creo que ya no se les podría llamar cliché así que es algo raro por favor comentenme cuáles son sus clichés favoritos si alguno de los que me dicen aquí ustedes lo aman o lo odian yo siempre estoy pendiente de todos sus comentarios para marcarlos con corazoncito les mando muchos besos abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de are kids books adios adios ¡Suscríbete!